Y aquí llegó la reina La tiragua, la tiragua, la tiragua, la tiragua Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el Cesar un lápiz agua Que partía del tanto viejo muerto A las playas de amores y villagua Tapoteando el venta más de este mesía Impasible desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía Tan llorando la de luz y de leyenda Era la tiragua de Guillermo Cubito Era la tiragua, era la tiragua Era la tiragua de Guillermo Cubito Era la tiragua, era la tiragua La tiragua, la tiragua, la tiragua, la tiragua Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el Cesar un lápiz agua Que partía del tanto viejo muerto A las playas de amores y villagua Tapoteando el venta más de este mesía Impasible desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía Tan llorando la de luz y de leyenda Era la tiragua de Guillermo Cubito Era la tiragua, era la tiragua Era la tiragua, era la tiragua De bajita Es para ti y con mucho cariño Ayúdame Job , dobla Música 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 Música